El sector privado, recalcar eso con mucha atención. Tenemos que trabajar con el sector privado para poder construir patria y hacer revolución. El sector privado quiere que nosotros le entreguemos las materias primas para poder fortalecer y dinamizar toda una estrategia económica fundamental en el trabajo y sobre todo que no exista ningún tipo de deficiencia o desabastecimiento. En esta oportunidad vamos a entregar 90 toneladas semanales de harina de trigo. Por cada saco de 50 kilos se producen 135 panes de jamón, se producen también 1.200 panes españoles y con 50 sacos de harina de trigo, 180 deliciosos panes andinos. El mejor pan que hay en Venezuela, sin lugar a dudas, es el andino. El pan camaleón, la sema, aquí hacemos unas quesadillas muy sabrosas, muy ricas, producto de la mano de hombres y mujeres, como esto que tenemos aquí, la nación de panaderos del Táchira, la nación de panaderos construyendo patria, los pixeros, la mejor pizza, usted quiere comer pizza divina, véngase para el estado Táchira.